Sí, sí, luego lo paso Se ve un poco mal porque el móvil tampoco es que sea Pero bueno Aquí granizando En Plaza de España Estamos celebrando el día refugiado Y nos tengo que recoger todo porque está cayendo Madre mía Pero granizado, bien granizado Y era una nube negra Ah, ya está cayendo fuerza Se acabó Adiós